El título para hoy, registramos la cultura de nuestra comunidad. Ahora le damos pase al maestro David. Buen día maestro. Buen día maestro William. Competencia. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Propósito de la sesión. Que los estudiantes generen y desarrollen ideas, investigando las costumbres y tradiciones de su comunidad utilizando diversos materiales y elementos de las artes, y que cuenten a través de una secuencia de imágenes, cómo se desarrolla una costumbre o tradición de su comunidad, para mostrar su valor y la importancia de preservar su cultura. Evidencias. Elabora una secuencia de imágenes de cómo se desarrolla una costumbre o tradición de tu localidad. Y cómo lo haremos a través de una secuencia de tres imágenes en las que explicaremos cómo se desarrolla nuestra costumbre o tradición. Para ello, vamos a necesitar una hoja reciclada, colores, un lápiz, un plumón y si no lo tuvieras, un lapicero negro. Lo primero que vamos a hacer es tomar la hoja reciclada, voltearla por la parte en blanco y dividir esta cara en tres partes más o menos iguales. Y ahí está. Uno, dos, tres. Ahora vamos a dibujar en esa parte en blanco la tradición que queremos representar. Yo ya tengo aquí mi boceto hecho a lápiz. He hablado sobre el adobo a lo antaño y he explicado esta tradición en tres pasos. Ahora voy a repasar con el plumón negro o con el lapicero si no tuviera plumón, los rasgos hechos con el lápiz. En primer lugar, en la primera parte yo voy a representar los ingredientes que se necesitan para la preparación de este plato, como es el rocoto, el guiñapo, la cebolla y la carne de cerdo, que son de los principales, hay otros más. Luego en la segunda parte voy a representar la manera como se prepara en una olla hecha de barro especialmente para este propósito y cocinada en un fogón de leña. Y a continuación en la tercera parte la manera de presentar el plato que es acompañándolo de un té que se le conoce con el nombre de té piteado porque a este té, que es un té casi normal o común, se le adiciona unas gotitas de un licor tradicional arequipeño como es el anís najara. Y el pan tres puntas. Luego voy a colocar los nombres a cada uno de estos pasos, como es conseguir los ingredientes, preparar al estilo tradicional y disfrutar. Luego borro los rasgos de lápiz, divido cada una de las secuencias y me dispongo a pintar. Voy pintando entonces los ingredientes. Igualmente esta olla hecha de barro que ya por el uso tiene algo de tisne y sobre este fogón también con algunas manchas de humo. Luego en la tercera parte la manera como se presenta el plato. Igualo el color con un papel higiénico como habíamos sugerido en otras actividades. Y finalmente le pongo el nombre, el adobo a lo antaño. Esta es la tradición que he querido representar de un plato arequipeño muy famoso a nivel nacional e internacional. Tú también puedes representar tu tradición. ¡Ánimo! Introducción Ahora le damos pase al maestro Pablo. ¡Buen día maestro! ¡Buen día maestro William! Muchas antiguas tradiciones culturales siguen practicándose hasta nuestros días gracias al esfuerzo de muchas personas, incluso familias y comunidades enteras, por mantenerlas vivas. Estas manifestaciones artístico-culturales nos revelan diversas formas de comprender el mundo, de vivir y celebrar la vida. La semana pasada indagaste sobre las tradiciones con tu familia. Esta semana, contarás, a través de una secuencia de imágenes, cómo se desarrolla una costumbre o tradición de tu comunidad para mostrar su valor y la importancia de preservar tu cultura. En la sesión anterior, observaste cómo algunos artistas peruanos han registrado las costumbres y tradiciones de su comunidad. Luego de elegir y analizar una de ellas, conversaste con tu familia sobre las costumbres y tradiciones que se practican en tu comunidad, para conocerlas y aprender sobre su valor cultural. Ahora, planifica tu trabajo a partir de estas preguntas. ¿Qué costumbre y tradición que practica mi comunidad voy a representar? ¿Qué momentos importantes me interesa representar? ¿Qué materiales tengo en casa que puedo utilizar? Actividad 2. Crea una secuencia de 3 imágenes. Ahora le damos pase a la maestra Kathy, para que nos explique cómo podemos trabajar. Buen día maestra. Buen día maestro William. Define una secuencia de 3 momentos que representen el valor e importancia de la costumbre o tradición que hayas elegido. Por ejemplo, si en tu comunidad se elaboran vasijas, un primer momento sería el recojo de la arcilla, el segundo momento sería el uso de la técnica que utilizan para modelar las vasijas y, finalmente el tercer momento sería cómo se utiliza o venden las vasijas. A partir de la definición de los 3 momentos, divide una hoja en 3 espacios para realizar un boceto o trabajo preliminar que cuente, a través de la secuencia, cómo se desarrolla la costumbre o tradición de tu comunidad. Muestra el boceto a tus familiares y pregúntales si la secuencia de imágenes refleja la costumbre o tradición que quieres representar. También, pídeles alguna sugerencia mejor y modifica lo que consideres pertinente. Observa vídeos, fotos, objetos o pregúntale a tu familia sobre los colores que se utilizan en el desarrollo de la costumbre o tradición que elegiste representar. Por ejemplo, si para elaborar la cerámica de tu comunidad se usan los colores ocre, blanco y negro, y si utilizan cierto tipo de líneas, explora y experimenta con esos colores y líneas haciendo algunos ejercicios previos, para recrearlos antes de elaborar tu secuencia de imágenes. Materiales sugeridos para elaborar tu secuencia de imágenes. Lápiz, regla y un cuarto de cartulina, cartón, papel o tela. Lápiz o de colores, plumones, témperas, acrílicos u otros materiales propios de tu región como tintes naturales que tradicionalmente se usan en tu comunidad, cochinilla, tara, airampo, diente de león, nogal u otros. Te muestro ejemplos de secuencia de imágenes. Imagen 1. Vasija. Primer momento. Recojo de arcilla. Segundo momento. Trabajo en técnica, modelaje de vasija y pintado. Tercer momento. Trabajo final, listo para vender o usar. Imagen 2. Alfombra de tarma. Primer momento. Dibujo en el piso. Segundo momento. Marcado con café, deshojado y rellenado con flores. Tercer momento. Exposición de alfombras. Imagen 3. Preparado de pechamanca. Primer momento. Agujero, piedras, prendido de fuego para calentar el horno. Segundo momento. Puesta de carne, papas, habas, etc. Tapado con hierbas, plástico, tierra. Tercer momento. Destapar, sacar y reunirse para comer. Actividad 2. Crea una secuencia de 3 imágenes. En conclusión, debes dibujar una secuencia de 3 imágenes que representen el valor e importancia de la costumbre o tradición que hayas elegido. Para ello, puedes dividir una cartulina u otro soporte o jabón en 3 partes para que puedas dibujar tus 3 imágenes. Para terminar, responderemos las siguientes preguntas en el cuaderno. Preguntas de autoevaluación. ¿He tenido alguna dificultad? ¿Cómo las he superado? ¿Por qué es importante valorar mi cultura? ¿En qué otras actividades puedo utilizar lo que he aprendido? ¿Por qué es importante valorar mi cultura?